Buenas tardes. Vaya par de dos. Estas dos, que van a dejar de ser, pues van a ser unas insignificantes, una vez acabe el gran hermano Bid, salvo el caso de Miriam Saavedra, que como será para ser la gran ganadora, pues la han un poquito más de caso. Pero como saben que ya van a estar fuera del concurso, van a estar fuera de las cámaras, pues resulta que la tal Mónica Hoyos a las inventa que Miriam Saavedra quería meterse con ella en la cama. Y no creo que ni para hacer pilates ni para hacer ganchillo. Pero vamos a ver. ¿Pero qué despropósito es este? Ahora me van a decir que estas dos tienen una relación lésbica. Pero por favor, por favor, vamos a ver. Tócate las narices. Esto ya es, de verdad, esto es el colmo del despropósito. Pero deben de pensar que la gente que la audiencia es gilipollas o algo así. Porque, sin duda, decirme que estas dos querían hacer la pijereta o ponerle a hacer una tortilla francesa. Sí, sí, ya sé que son lugares y tópicos muy comunes. Pero es que de verdad que esto es una risa. Así que nada, pues nada. Pues que, como digo yo, que se lo monten, hay algo junta, pero eso sí. Sin exclusiva ni cheque de por medio. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz domingo. ¡Suscríbete al canal!